¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Hoy os voy a enseñar a hacer un ataque siendo un equipo de 5, amigos, 5 colegas, bueno, un equipo de 5. Ya sabéis que estos días atrás he traído defensas siendo 5 y he visto en los comentarios que mucha gente me pedía ataques, ¿no? Que trajes algún ataque como atacar siendo un equipo de 5. Bueno, antes de nada mencionar que creo que atacar siendo un equipo de 5 es algo bastante complicado porque depende de muchos factores. Entre ellos, ¿qué defensores tiene el equipo enemigo? ¿Dónde se están posicionando a la hora de defender? ¿Cómo juegan? ¿Si son más agresivos? ¿Si son más pasivos? En fin, hay muchos factores que cuando jugáis en defensa eso no importa tanto, ¿no? Porque al final las defensas que os he traído al canal siempre son bastante estándar y funcionan para cualquier tipo de ataque, digamos. Bueno, a ver, cualquier tipo de ataque, obviamente, si la defensa está más focalizada en A y atacan por B, pues os darían. Pero bueno, habéis visto los vídeos de defensa y generalmente son defensas bastante estándar. Bien, pues en ataque vamos a hacer lo mismo. Voy a traeros un ataque bastante estándar, pero aquí sí que tenéis que tener en cuenta que es muy modificable, ¿vale? El ataque yo os lo voy a enseñar, pero obviamente tiene mil formas, mil variantes y obviamente podéis hacerlo con mil tipos de agentes. Pero bueno, yo os lo voy a traer simplemente con un bloque de agentes estándar y espero que esto os ayude y os sirva. Así que nada, vamos a ello. Voy a enseñaros qué atacantes hay que llevar, ya os digo. Voy a deciros los que yo creo que son indispensables y luego algunos que podéis modificar. Indispensables para este ataque que vamos a hacer, que por cierto va a ser en frontera, la planta superior. Van a ser Jing, que además, bueno, ahora ya la han nerfeado un poquito, pero sigue estando rota. Jing, Capitao, Montagne, Thatcher. En caso de que Thatcher esté baneado, que muchas veces se le banea, si no tenemos Thatcher traeríamos una Twitch, ¿vale? Sería su, bueno, su alternativa. Y luego, el último atacante es bastante variable. Puede ser muchos agentes. Puede ser un Glass, puede ser una Gridlock, puede ser un Sledge, puede ser un Blackbird, pueden ser mil agentes. En este caso, como yo os voy a dar la defensa estándar absoluta, os lo voy a hacer con Gridlock, ¿vale? Porque creo que será gente así más polivalente para este aspecto. Pero yo os digo, puede ser una Gridlock como puede ser una As. O sea, que es que da completamente igual. El quinto jugador, digamos, que puede coger lo que mejor se le dé. Pero bueno, en este caso, en la que yo os voy a enseñar, voy a intentar no enrollarme además, van a ser Capitao, Jing, Montagne, Thatcher. Suponiendo que no esté baneado, pero de todas formas os explicaré cómo sería el trabajo de Thatcher si fuésemos Twitch, ¿ok? Y Gridlock. Así que nada, vamos a ver cómo se hace el ataque. Bueno, ya estamos aquí en el mapa de frontera. Obviamente la bomba que vamos a atacar es esta, ¿vale? Es la bomba DB, la que está en archivos. Y que, bueno, comparte, por supuesto, posición con lockers, ¿no? Con taquillas. Entonces, ¿cómo vamos a atacar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos allá. Os voy a explicar cómo va a actuar cada personaje, sobre todo la fase de drones, y qué es lo que tiene que hacer. Comenzamos con el señor Tachi, ¿vale? Señor Tachi tendrá que hacer lo siguiente. Bueno, importante que todos, o prácticamente todos, nazcamos en este respawn. Cierto es que a lo mejor Capitao puede nacer en el de alfondo, pero bueno, no nos vamos a liar, os voy a dejar de ojo estándar. Ya luego vosotros, ya os digo, lo modificáis si queréis, ¿vale? Ya os metéis en una privada y lo probáis, o en una casual, donde sea. En el caso, nacemos aquí, ¿vale? Vamos a suponer que somos Thatcher o Twitch, da igual. Si somos Thatcher o Twitch, durante la fase de drones tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que, depende de dónde nazca el drone, pero bueno, ahora con el nuevo cambio que hicieron, deberían hacer todos los drones por aquí. Con el drone de Thatcher, contra barra Twitch, tenemos que intentar subir por aquí. Ok, con él, en la fase de preparación, vamos a llevarnos por aquí el drone. Importante, no os obsesionéis con detectar las bombas, da igual, no os matéis. Que son 50 puntos, que no os va a dar la partida, que lo que os va a dar la partida es jugarla bien. No conseguir esos 50 puntitos. Mola mucho quedar en BP, pero bueno, ganáoslo a pulso, ¿vale? Y bueno, si somos Twitch, mi consejo es que dejéis aquí el drone y esperéis, ¿vale? ¿Cuál es la función de Twitch en este ataque? La función de Twitch es cargarse los posibles Juggers, que pongan aquí las posibles torretas de maestro, que pongan aquí, guamáis, cualquier tipo de gadget que pueda molestar, lesión, etcétera, ¿vale? Cualquier cosa que pongan aquí. Entonces, si tuviésemos Twitch en lugar de Thatcher, porque está baneado, tendríamos que romper con la Twitch todo lo que haya por aquí, ¿vale? Pum, 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 nos lo cargamos. Vosotros veréis cuándo, ¿vale? No os puedo decir en el segundo 15 lo hacéis. No, o sea, es lo que os digo, ¿no? En ataque no hay un timing, por así decirlo, establecido. Simplemente cuando vayáis pudiendo, lo vais haciendo. Depende de cada equipo. Si sois Thatcher, podéis dejar aquí el drone o si queréis arriesgaros, podéis intentar meter el drone por aquí, ¿vale? Y dejarlo en alguna de estas estanterías. ¿Ok? Por otro lado, si sois Twitch, es posible que el equipo enemigo traiga mira. Hay una mira que os puede molestar mucho, que es esta, que se pone aquí. Si eso ocurre, pues con Twitch tendréis que intentar abrir la mira, ¿vale? Pero bueno, si lleváis Thatcher, ya os digo, la idea es que os pongáis por aquí con el drone, lo guardáis donde sea, aquí mismo, en cualquiera de sus armarios, y comienza la ronda. ¿Qué tiene que hacer Thatcher? Pues el señor Thatcher tiene que venir con Claymore, que bueno, eso no lo he explicado, pero bueno, lo veis aquí a medida que avanzamos. Va a venirse por aquí, vais a tener mucho cuidado, no os preocupéis porque aquí habrá un drone que vigile, ¿vale? Y el señor Thatcher hará lo siguiente, entrará por aquí, dejará su Claymore en esta ventana, y tirará una granada PEM ahí, ¿vale? Cuidado porque previamente hay que ver si han tirado, si han tirado, si han puesto Jagger, perdón, si han puesto Jagger, la tiraremos ahí, ¿vale? ¿Que no han puesto absolutamente nada? Pues Thatcher este paso se lo puede ahorrar, pero bueno, en principio tiraríamos aquí un Thatcher para romper cositas, y luego pues a lo mejor otro ahí, ¿no? Si ya hemos roto los Jaggers, pues puede hacer muchas cosas. La idea de Thatcher es que se cargue Jaggers y todo lo que pueda molestar en este punto. Una vez que haya hecho esto, Thatcher no se va a quedar aquí, sino que se va a volver a tirar para abajo, y desde abajo se va a venir por aquí, y va a intentar entrar por esta zona, ¿vale? Aquí ya el señor Thatcher se tendrá que autodronear, que sería lo ideal, ¿no? Mirad que aquí no haya nadie, cuando confirme que por aquí no hay absolutamente nadie, meterá el drone por esta dronerita, y mirará que no hay aquí un pulse. Es probable que si los enemigos os ven que vais a hacer esta estrategia, es muy probable que aquí debajo traigan un pulse o algo similar para tirar C4. Así que Thatcher va a ser el encargado de matar a esta persona. Una vez hecho eso, pues Thatcher entra, se viene por aquí, y ya se posicionaría en esta zona, ¿vale? Cortando las posibles rotaciones y quedándose debajo de la bomba. Thatcher se va a quedar aquí, ¿vale? Que conseguís plantar, pues podéis haceros un agujero donde hayáis plantado, imaginaos que plantáis aquí, y ya, pues él puede cubrir un poco en vertical, pero lo importante es que vigile esto. Cuando hayáis plantado y demás, pues ya Thatcher es un poco que haga lo que quiera, no nos vamos a enrollar tampoco, ¿no? ¿Qué plantáis? Pues Thatcher se puede venir por aquí, Thatcher se puede dar la vuelta, puede intentar cortar aquí, intenta rotar por aquí, en fin. Puede incluso subir a cubrir aquí, pero bueno, el objetivo principal de Thatcher es cargarse los Juggers, es el robot más sencillo, yo diría, y luego venirse aquí abajo a por los posibles robots, ¿vale? Así que nada, esa es la función de Thatcher, vamos ahora con la siguiente. Función de capital, señores, es la siguiente. Fase de preparación de drones, él traerá su drone, quien sea capitado, ok, bueno, en este caso han tocado bombas aquí, pero da igual, ok, el señor capitado vendrá por aquí, en su fase de drones, por aquí, por aquí, por aquí, tranquilamente, y lo que va a intentar hacer es colocar su drone, ¿vale? Intentando esquivar todo lo posible, lo tiene que intentar colocar en esta sala, donde queráis, donde veáis. No os puedo decir, pues aquí, porque a lo mejor por aquí hay alguien, yo os ve, pues bueno, yo lo voy a colocar lo mejor posible, pero obviamente vosotros tenéis que intentar, pues yo que sé, dejarlo en algún sitio que esté medianamente, bueno, medianamente bien, bueno, si lo consigo, que estoy un poco, un poco torpe ahí, ¿vale? Por ejemplo, aquí sería una buena posición, ¿vale? Capitado dejaría su drone aquí, pues ya sabéis, para chequear, en caso de que consigáis pusear o que alguno muera, pues puede mirar este drone, que le va a venir bastante bien. Una vez hecho eso, ¿qué hace el señor Capitado? Bueno, Capitado no llevaría a Xerax, ¿vale? Eso como dato, se va a venir por aquí, y Capitado rápidamente se tiene que hacer con esta posición, ¿vale? Chequead que no hayan cámaras de Valkyria ni nada por el estilo. ¿Cómo subimos a esta posición? No subáis por ahí, porque esto es muy de novato, ¿vale? Ahí os matan seguro, sino que vengáis, tenéis que venir aquí, hacer rappel, subir, os colocáis aquí, y aquí tenéis que hacer lo siguiente, es colocar una Claymore, ¿vale? Como con la guía que os enseñé, que se vea poquito, ahí está, y una vez colocada esta Claymore, pues el señor Capitado puede abrir, ¿vale? Abre, y ya está. Esto es todo lo que tiene que hacer Capitado, ¿vale? Se coloca aquí, y espera, intenta piquear lo mínimo posible, es importante que el Capitado esté vivo hasta que gaste su utilidad. ¿Le podéis traer con la Claymore? ¿O le podéis traer...? Yo he traído la Claymore porque me parece más seguro, pero realmente si, si por ejemplo no lleváis Thatcher, yo le traería con Flashbangs, ¿ok? Creo que es mucho más útil el Capitado con Flashbangs que con Claymore. De todas formas, si no han baneado Thatcher, no hace falta, porque Thatcher se va a cargar los Jaggers, así que es tontería, traer más Flashbangs, no es necesario, vaya. Entonces, bueno, si no lleváis Claymore, pues sin Claymore no pasa nada. Una vez que estéis aquí, cuando vayáis a ejecutar la plantada, pues con Capitado tan solo, tendríais que, sobreseguro, si queréis hacerlo sobreseguro, tumbaros, tirar un fuego ahí, tirar otro fuego ahí, cambiar a humo, ¿ok? Y bueno, ya lanzar humos para evitar que pudiesen ver. Y bueno, y aquí se haría la plantada que ahora veremos cómo se hace, ¿vale? Y esta es la posición de Capitado, una vez hecho eso, Capitado tiene que andarse con cuidado de que no lo maten desde ahí, ¿vale? Y holdear la plantada, intentar si queréis cortar, bueno, esto ya os digo, es un poco intuitivo, no os puedo decir 100% cómo hacerlo, pero vamos, la posición sería esta, la de Capitado, ¿vale? Entonces recordemos, Thatcher ya ha roto todo, Thatcher está abajo, Capitado está aquí, vosotros ya habláis, y os sincronizáis y ya estaríais dos posicionados. Vamos con más atacantes. Pasamos con Jhin, chicos, que va a ser una de las piezas fundamentales para este, bueno, para este, para esta estrategia. ¿Y qué vamos a hacer con su drone? Pues bueno, con su drone nos lo vamos a traer por aquí, vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí, vamos a subirlo a esta zona, en principio no deberían romperlo porque no debería haber nadie por aquí todavía. Una vez que estemos aquí nos subimos a la escalera de manos y no me, si no soy torpe, no sé qué me pasa últimamente con los drones, de verdad, desde que metieron aquí el parche de que los drones saltan diferente, hace ya tiempo que metieron ese parche, yo no he vuelto a manejarlos tan bien como los manejaba antes, antes se me daba mucho mejor. Vale, lo vamos a subir aquí, de aquí vamos a intentar subirnos al ventilador, vale, si lo consigo, perdóname, porque es que no sé qué pasa, pero bueno, tampoco hace falta ser tan, tan, tan maniático como soy yo, no hace falta que lo subáis tantísimo al drone, pero bueno, yo es que soy, soy así, ya sabéis, vale, y una vez que estéis aquí lo podéis subir a estas cajas para tener esta zona controlada, controlada, ¿para qué queréis tener esta zona controlada? Pues sobre todo, bueno, se me ha caído, pero sobre todo para que no hagan ningún tipo de run out ni rompan la Claymore que va a poner Thatcher y también para tener controlado al señor Thatcher. Entonces, según empecemos con Jhin, hacemos lo siguiente, venimos aquí, por aquí, es importante que Jhin se mantenga viva y antes de que Thatcher suba o que Capitao haga sus cosas, nosotros con la Jhin vamos a coger el drone y vamos a mirar, vale, vamos a mirar que no haya ningún problema, que no haya nadie aquí, porque a veces que están aquí y cuando estás entrando por Rapper con Thatcher igual lo mata, entonces es imposible, o sea, es imposible, perdón, es importante que, pues con la Jhin vigilemos que por aquí no vayan a hacer nada. Cuando esté confirmado lo decimos al Thatcher, entra tal, ya Thatcher entra, pone su Claymore y una vez haya puesto su Claymore ya con Jhin tenemos que seguir avanzando. Una vez que sigamos avanzando venimos por aquí, rapeleamos con ella y nos venimos hasta aquí. Una vez que estemos aquí vendremos con Montagne, que aún no se ha explicado Montagne, ahora os lo explico, con Montagne avanzaremos por aquí, romperemos esto a tiros, ok, y una vez roto eso y Capitao posicionado y los Thatcher lanzados, hacemos lo siguiente y es que tiramos un humo, tiramos una candela, tiramos otra candela con dos y esperamos, tal cual, esperamos aquí tranquilamente, incluso si queréis jugar un poquito agresivo podéis meteros, pero con cuidado, vale, y podéis jugar por aquí con las candelas, podéis gastar una, dos, tres, como vosotros veáis, vale, esto es bastante dependiendo de cómo queráis hacerlo. Y os quedaréis por aquí jodeando, tal, apoyando al Montagne que va a estar plantando. Importante tener cuidado porque lo más seguro es que lluevan C4s, así que hay que estar muy al loro, vale, también tenéis que tener mucho cuidado de los C4s, que es vuestro, bueno, vuestro problema principal, digamos. Una vez que Montagne haya plantado, la Jhin realmente lo mejor que puede hacer es venirse por aquí atrás y quedarse aquí cubriendo, vale, cubriendo la posible salida de aquí a Claymore y la posible salida que hagan por esta zona. Puede usar su drone para seguir controlando, ok, y esperar, mientras Montagne obviamente va a hacer el trabajo de support aquí y Capitao. Si Montagne muriese por lo que sea, entonces es cuando Jhin tiene que venir a intentar holdear y jugar desde aquí junto con Capitao, vale, mientras no muera Monty, Jhin puede estar aquí comunicada con Monty, le dice a Monty, eh, tengo uno delante, tal, no sé qué, pues piqueas y lo matas. Monty le dice, eh, estoy bien, tal, no pasa nada, pues aquí, seguimos holdeando, vale, joder, que pesado el señor este, de verdad. Así que nada, aguantáis, aguantáis, que necesite ayuda a Monty, salís, etcétera. Podéis variarlo, podéis según haya plantado Monty tiraros y venir aquí a hacer un poquito de support también a Capitao, pero bueno, es un poco de tontería, yo creo que hayan dos personas en la misma posición, vale, entonces nada, hasta aquí el trabajo de la Jhin y ahora vamos con Monty. El señor Montaña, ¿qué va a hacer nuestro señor Montaña? Pues fase de drones, bueno, espero estar explicándome bien porque nunca he hecho una explicación de ataque porque es lo que os digo, pienso que es que son un poco complicadas, depende mucho de cómo juega el equipo pero bueno, espero estar explicándome bien y que más o menos lo veáis, de todas formas, es lo que os he dicho al principio, intentad que esta estrategia no sea al pie de la letra sino que más o menos la modifiquéis con vuestro equipo, es un poco yo creo la idea. Pues bueno, el señor Monty se vendrá por aquí con su dronecito y también se colocará en alguna de estas zonas para ayudar. Al ser posible, Monty lo que debería hacer es detectar las bombas porque al final Montaña es un personaje que no va a dronear, entonces si queréis el que lleva a Monty que se dedique a entrar y a detectar a los enemigos y buscar las bombas, ok, ese sería su trabajo, que raro se ve ahí el muñeco al final, pero bueno, su trabajo sería ese, vale, mirar las bombas, mirar quién hay para saber cuántos C4 tienen, para saber si tienen smoke, que puede también ser muy molesto, ok, y ya estaría, vale, una vez que Monty haya detectado, su drone no es válido, da igual, puede romperse, si queréis dejarlo por ahí podéis dejarlo, pero bueno, no es 100% importante, va a venir por aquí, Jink va a estar mirando el drone para saber si Monty puede entrar tranquilamente por aquí junto con Thatcher, vale, que Jink dice adelante, entramos, como bien os he explicado, Thatcher pone aquí su Claymore, Monty le cubre, Monty viene por aquí, Thatcher tira sus cositas y Monty espera, Monty espera a que venga Jink, una vez que Jink haya llegado, bueno, por supuesto, la cámara no lo ha dicho, pero hay que romperla, vale, Jink llega, rompe la puerta, tiros, vale, pum, 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 la rompe, Thatcher ya se ha pirado, me quedo aquí con Jink, Monty abre su escudo, y ahora es cuando Capitao tira sus fuegos, tira sus humos, Jink tira sus cosas, si tuviesen smoke o algo similar, pues tenéis un poquito que jugar o algún C4, por ejemplo, si tienen C4, imagina que tienen 3 C4s, pues yo lo que haría es que con Jink tiraría un humo, ok, y vendría con Monty y haría un fake plant, vale, bueno, es que ahora no puedo hacer plants porque no está aquí la bombadera, hacemos fake plant, damos otra vuelta, tiran C4, lo baiteamos, vale, jugad un poco con eso, que no tienen nada y que están empanados y que hay 8 romeando y otros 5 a tomar por saco, aprovechad, tirad las candelas, las candelas van a hacer que tirar C4 sea imposible porque no van a ver, vale, las candelas son de lo más importante, y una vez que se haya tirado todo, pues nada, Monty viene, planta, y una vez que haya plantado, pues se queda por aquí, tranquilamente, lo que os hemos dicho, se puede quedar en esta esquina, realmente es mejor que Monty se quede más que aquí, porque aquí puede que alguien salga por detrás, maten a Jink, rompen a Claymore, yo creo que es mejor que Monty se quede aquí dentro, vale, es lo más safe, se puede quedar aquí, además abajo está Thatcher, recordemos, y puede decir, eh, que están defuseando y que Thatcher dispare a Wallband desde abajo, ok, en caso de que Capitao muera, Jink muera, y a tu otro colega se le caiga la conexión, vale, imaginaros, pues está aquí el Monty solo, están defuseando ahí, Pinea y Thatcher desde abajo, perfora y lo mata, ok, y nada, Monty se queda aquí y aguantar, el trabajo de Monty es bastante sencillo, no hay mucho que explicar, y ahora vamos con la señora Gridlock, a ver, Gridlock es un personaje, que es lo que os he dicho, podría ser una Ash, podría ser un Blackbird, podría ser un Glass, puede ser mil cosas, vale, entonces, bueno, con ella vamos a hacer lo siguiente, con el dron, realmente lo único que tiene que hacer con su dron es un poco supportear, si alguien pierde el dron de Gridlock, es como el dron Comodian, se quedaría por aquí, entonces, bueno, lo podéis dejar si queréis por aquí abajo, para, o sea, sin, a ver, que me estoy liando, si no rompen ningún dron, el dron de Gridlock se puede quedar por aquí, tranquilamente, vigilando que no haya ningún pulse, que no haya ningún roamer, que arriba dice Capitao, eh, que me han roto el dron, pues entonces Gridlock viene, y le hace el relevo, intenta ella colocar su dron para apoyar, vale, supongamos que han roto el dron de Capitao, pues entonces viene la señora Gridlock, y dice, vale, pues no te preocupes, que vengo yo por aquí, dejo por aquí mi dron, y ya está, vale, ya tenemos un dron aquí ubicado, que nos va a dar la info, los drones obviamente están para que los maneje quien ha muerto, vale, o por si, eso, o por si Jin está mirando cámaras, etcétera, una vez hecho esto, procedemos, os digo Gridlock, vale, que queréis cambiar a Gridlock por un Glass, por ejemplo, pues podéis hacer lo siguiente, y es que Glass se puede quedar aquí, vale, Glass se queda aquí, y desde aquí puede hacer mucho daño, vale, porque si plantáis al Sedax a la izquierda, Glass desde aquí, puede matar al que esté planteando, que en lugar de Glass traéis un Ash, pues a lo mejor le podéis quitar el puesto a Thatcher, ¿no? A Thatcher lo dejáis por aquí arriba, y Ash se va abajo a matar al pulse, que en lugar de Ash traéis un Black, pues, que podéis hacer muchas cosas, pero bueno, yo os voy a enseñar lo que haría con Gridlock yo personalmente, por cierto, habrá mucha gente que diga, oye, pero esto, traenos un gameplay mostrándolo en los directos, chicos, los directos que hago en Twitch, ahí siempre estamos haciendo estrategias, spots, y el tonto, así que ahí si queréis, podéis verlo, vale, no me voy a traer un gameplay como tal, si queréis ver cómo aplicamos esta estrategia, yo y mi grupo de gente que jugamos, pues, venimos para los directos, así que nada, lo he dicho, ¿qué hacemos con la Gridlock? nada, venimos por aquí, ya hemos colocado el drone, nos posicionamos aquí, vale, y vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a subir por esta zona, vale, tenemos que tener mucho cuidado con esta ventana, vale, vamos a subir por aquí, y vamos a romper esta ventana, ok, cuando esté posicionado capitado, obviamente, cuando estén ya todos posicionados, hacemos lo siguiente, y es que lanzamos pinchos, ok, para molestar lo máximo posible, lanzamos pinchos, podemos tirar humos, y una vez que esté todo eso, con la señorita Gridlock, pues desde aquí, lo único que vamos a hacer, va a ser cortar la rotación, de los que seguramente, porque esto seguro que pasa, los que seguramente estén aquí, o que estén aquí quemando cargas, aquí van a haber dos, casi seguro, en la defensa, entonces si con la Gridlock cortamos, mientras estamos plantando ahí, cuando el equipo enemigo quiera decir, eh, que nos están plantando en la otra bomba, no sé qué, pues con Gridlock vamos a, ralentizarles, vamos a cortarles, vamos a impedir que puedan ir, hacia la otra bomba, es un poco la idea, además, si vemos que empezamos a ganar, y que todo está bien posicionado, con Gridlock podemos entrar, y ya desde aquí, intentar cortar otros ángulos, matar al que está detrás de esta mesa, si hubiese un smoke, o al que está aquí, si eso está molestando, vale, es un poco la idea de Gridlock, y fijaros los pinchos, como salgan bien, o sea, dejan esto, completamente inaccesible, una pérdida de tiempo, increíble, que fuese un Black Bear, lo que os he dicho, pues os colocáis aquí con el Black Bear, y más de lo mismo, vale, entonces, un poco esa es la idea, ya os digo, el quinto jugador es un poco, bueno, que puede ser cualquiera, y nada, este es el ataque, vale, esta es la ejecución, espero que os haya gustado, yo creo que es bastante sencilla, funciona muy bien esta estrategia, no intentéis hacerla dos veces, porque la segunda vez, ya os digo yo, que los defensores van a traer Goyo, van a traer Eiko, van a traer todo, y es difícil, pero aún así, si la coordináis bien, puede volver a funcionar, vale, así que nada, ahí tengo vuestra estrategia de ataque, el próximo día, pues, veo si traigo una de defensa o de ataque, según lo que os haya gustado más, y nos vemos muchachos, en el próximo vídeo, chao, chao. Chau.